Muy bien, a ver qué se me hicieron, ahí estamos todavía, listo, por acá está llegando Natalia, ya llegó Franco también, hola Franco, ¿cómo estás? Qué rico verte a Natalia también, espero que hayan disfrutado del fin de semana, que hayamos podido descansar, que hayamos podido dormir mucho, 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 para que podamos iniciar esta semana con mucha, mucha energía y poder disfrutar de todas las cosas lindas que queremos aprender el día de hoy. Bueno, entonces dijimos que el tema para esta semana son los estados de ánimo. Entonces vamos a hablar esta semana sobre los estados de ánimo y por aquí voy a compartir nuestro cuento del día de hoy, ya llegó Sol, ya llegó Alaya, también está por aquí José María, bienvenidos, qué rico que estén por acá acompañándonos. Y voy a compartir con ustedes nuestro cuento para hoy y ahorita les voy a mostrar a los papitos algo especial que van a encontrar en la plataforma. El monstruo de colores Este es el monstruo de colores, pobrecito vaya cara, hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. Su pequeña amiga aparece por sorpresa y le pregunta, ¿ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones, así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. Mira el amarillo. Cuando estás alegre ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol y parpadea como las estrellas. El azul Cuando estás triste te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. Azul tristeza, rojo rabia, negro miedo, verde calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. ¿Rosa? El monstruo de los colores estaba experimentando muchísimas cosas nuevas para él. Se sentía feliz, se sentía triste, se sentía enojado, se sentía con miedo. Tenía muchas, muchas emociones juntas, pero su amiga le ayudó para organizarlas y descubrir con qué color puede identificar cómo se siente. Por ejemplo, yo me siento color amarillo porque estoy muy feliz, porque ustedes están aquí conmigo, porque podemos compartir este espacio juntos, porque vamos a hacer una manualidad muy linda. Entonces, yo me siento amarillo y cuando ustedes ya no están, pues yo me pongo de color azul y me pongo triste porque los extraño mucho, porque me toca esperar hasta la próxima clase para poderlos ver otra vez. Pero cuando llegan otra vez, pues me pongo otra vez de color amarillo. Bueno, antes de irnos a ver nuestras, bueno, les voy a mostrar los bits de esta semana para nuestro cuento, para que descubramos juntos qué vamos a trabajar el día de hoy. Como estamos hablando de las emociones, la emoción que vamos a trabajar el día de hoy es la felicidad. Entonces, hoy vamos, nuestra palabra mágica y especial del día es feliz. Y como decimos que estamos felices en inglés, nos ponemos muy happy, así felices con una sonrisa grandota que nos llegue hasta las orejas gigante. Y en francés, otra vez, y en alemán, y en alemán. Y en chino, ¿cómo decimos que estamos felices? Muy bien. Y hoy estamos entonces happy. Hoy, bueno, recuerden que esta semana en nuestro idioma es el mandarín. Entonces, vamos a escuchar nuevamente cómo podemos decir felices mandarín. Hoy, 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 hoy. Para cuando la profe, cuando la misa chino nos pregunte, ustedes ya saben. Hoy, 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 hoy. Feliz. Y, bueno, les voy a mostrar algo especial a ustedes por acá, a los copitos que van a poder encontrar ahorita en nuestra plataforma. Como ustedes van a poder darse cuenta cuando ingresen a ver las poli, o sea, nuestras poli.cars. Se van a dar cuenta que tenemos algo especial y es que han cambiado, se agregaron nuevas, nuevas cars. Cambiaron los dibujitos también. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar los estados de ánimo, vamos a encontrar nuevas imágenes. Miren las estaciones, como las vimos la semana pasada, tan lindas que son ahora. A ver si ahora sí puedo ver los estados de ánimo. Muy bien, ahora sí, miren, miren. Acá estamos. Feliz. Happy. Feliz. 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 Tenemos más, miren, tan lindas las nuevas cars que tenemos. ¿A quién les recuerda? Esta amiga que tenemos por acá. Se parece como a Riley, de intensamente. Entonces, vamos, van a descubrir nuevas cars en su plataforma. Miren tan lindas las de los animales que tenemos. Por acá el elefante, el oso, la jirafa, el pez. Tenemos la cebra, el avestruz, ese tiburón, una ballena, la serpiente, el león, un dinosaurio, un dragón. Miren ese tigre todo rechonchito, como gordito. Ese mono, un ratón. Bueno, esta es una ratita. Un camello. Hay nuevas cars para que ustedes las puedan descubrir, para que vayan a mirarlas tan lindas que están y puedan escucharlas para practicar el nuevo vocabulario. Bueno, ahí están, ahí están. Van a encontrar muchas, muchas nuevas allí que han cambiado. Bueno, listo, yo creo que ya estamos listos. Hoy, bueno, ¿cuál es el estado de ánimo que vamos a trabajar el día de hoy juntos? Entonces, dijimos que es la palabra mágica de hoy es feliz. Hoy, nuestra palabra, nuestro estado del día de hoy para trabajar juntos es la felicidad. Entonces, para eso voy a pedirles que tomemos un pedacito de color amarillo. Vamos a tomar un pedazo de color amarillo. Yo, yo por acá tengo la mía. Acá tengo un trozo de plastilina color amarillo. Voy a ponerla por acá grande para poder verlo. Vamos a hacerlo juntos. Hoy la Miss va a practicar con ustedes también. Porque no siempre todo es tan fácil. Es decir, a veces cuando yo estoy tratando de hacer las cosas y no me salen bien, me siento como frustrada y me enojo. Me pongo como enojada porque las cosas no salen como yo quiero o no me quedan tan lindas y me toca volverlo a intentar. Entonces, me enojo, me siento triste, pero luego lo vuelvo a intentar, no me rindo. Y ya cuando me sale, pues me siento feliz porque ahora sí logró salirme lo que quería hacer. Entonces, vamos a tomar nuestro pedacito de color amarillo. Estoy haciendo por acá unas bolitas de plastilina que tengo sueltas. Vamos a tomar el amarillo. Y vamos a comenzar a hacer una bolita con ese color amarillo. Todos vamos a hacer una bolita con ese color amarillo. Si lo podemos hacer grandecito, mejor para que no nos quede tan difícil. Yo tengo un pedacito acá pequeño, pero ya voy a buscar otro trozo más grande para poderlo utilizar. Yo por acá tengo más. Dime. Es que, ¿qué pasa si alguien no tiene amarillo? ¿Qué colores tienes? Tengo un poco de verde. Naranja. Pues usa el naranja, que se parecen. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a tomar aquí mi bolita. Ya la empecé a suavizar, a suavizar. La suavizamos. Voy a dejar un poquito aparte de amarillo porque vamos a utilizar otro pedacito ahorita. Entonces, voy a dejar un poquito a un lado. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Dios mío, por favor, que nos quede súper lindo. Que la mis lo logre hacer muy lindo para que a ustedes también les quede muy lindo. Entonces, vamos a empezar a hacer la bolita. Voy a tratar que me quede un poquito balada. Porque estoy haciendo una cabeza. Esta es una cabeza. La voy a aplastar un poquito, no tanto. La pongo en medio de mis manos y la trato de aplastar un poquito. No que quede completamente plana. Sino así, como baladita, como un círculo. Como una arepita gorda. Ahí está. Ya la tengo. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo mi circulito. Si ven, es un circulito un poquito, no tan redondo, sino como aplastado. Pero ahí está mi circulito. Venga, me pongo grande, ¿por qué? Para que me puedan ver mejor. Acá está. Acá está. Mírenlo, ahí está. Está el circulito que la mis hizo. Por acá ya tengo a Jesús. ¿A quién más tengo? A Susana Reyes. Si pueden colocarme el nombre de sus peques allí para que yo sepa quiénes son. Se los agradezco porque es que hay veces a mí se me olvidan los nombres. No tengo presente quiénes son. No tengo presente quiénes son y cuando voy a llenar la asistencia no me acuerdo quién era. ¿Listo? Ya tenemos el circulito. Voy a tomar un poquito de color azul. de plastilina color azul. Y vamos a colocarle cabello a nuestro circulito. Entonces, toda la parte de atrás del círculo lo vamos a cubrir con plastilina azul y vamos a hacerle unos mechoncitos de pelo adelante. Lo primero que voy a hacer es hacer la parte de atrás. Voy a cubrir la parte de atrás de color azul. Para eso tengo que hacer que quede un poquito más grande una bolita, un circulito que voy a aplastar. Ahí sí que parezca una pizza. La aplastamos para poderle cubrir la parte de atrás al círculo. Entonces, lo tengo que aplastar mucho. Lo tengo que estirar. Si quieren pueden usar algo redondo para amasar la plastilina como si estuvieran haciendo una pizza. Lo podemos utilizar. Yo estoy usando un color para ayudarme a amasar la pizza, no, sino la plastilina, que me hay como si fuera una pizza, para podérselo poner a la plastilina amarilla por detrás. Entonces, a ver, a ver. Ya se me fue un pedacito. ¿Será que ya? Más o menos. Yo creo que ahí. Otro pojo un pico. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia los labios. ¿Y tú qué te estás comiendo? ¿Qué estás escarbando por allá? Listo, miren. Ya hice una pizza. Miren. Y se lo voy a poner por detrás al circulito. Ay, tienen que se me cayó. Se lo colocó por detrás. Creo que me falta otro poquito más para que lo cubra hasta la ruta. Oh, oh. Para que los niños puedan escuchar. El rojo. El rojo. Ahorita usamos rojo. A ver. A ver. A ver, por acá. Lo aplasto, lo aplasto, lo aplasto. A ver. A ver. A ver. Ay, sí, tienes puntos rojos en tu camisa. A ver, que se me quedó pegado. Sí. Lo hice otro poquito más largo para ver si ahora sí. Ahora sí, ya lo voy a cubrir más. Miren, se lo empiezo a pegar, se lo empiezo a pegar. Así. Espera amor, que les estoy mostrando a los niños. Le voy a hacer aquí un cachumbito parado. Miren. Ahí le pegué el color azul. Por detrás, miren. Todo se lo pegué por detrás. Y si ven que le dejé como una puntita acá, como si tuviera el cabellito parado. Se lo voy a dejar ahí. Y voy a ponerle como otros pedacitos ahí, cerquita. Miren, miren. Ahí la pueden ver bien, si están viendo bien. Voy a quitar un momentico mi fondo para que ustedes me puedan ver bien. Amor, esa no me la vayas a mezclar. Ya te doy un pedacito para ti. ¿No? Ahí está. Le puse todo el azul que lo cubra atrás. Lo hicimos ahí hasta la mitad. Y le dejé un cachumbito aquí arriba. Ahí está. Así está perfecto. Muy bien. Y ahora voy a ponerle otro pedacito. Voy a ver cómo le pongo otro pedacito. Y ya les muestro. Mientras ustedes le están poniendo ese. Dame esa, por favor. Y usa esa. Y esta, a ver. Vaya, haga las bolitas allá. Y ahorita me muestra cómo le queda. Voy a ponerle otro cachumbito aquí como adelantito. Voy a hacer, miren. Tomo mi pintura azul. Espérense que voy a poner el pernico para acá. Que es el que no me vean bien. Que me vean bien. Ahora sí. Tomo dos pedacitos azules. Hago unas bolitas. Y voy a hacer como un granito de arroz. Para ponérselo por aquí adelantito. Aquí, miren. Te estoy poniendo como cabello aquí adelante. Como si tuviera unos mechoncitos. ¿Qué se me hizo el otro pedacito azul que tenía por acá? Ah, aquí está. Se me escapó. Voy a hacerle otro cachumbito. Por aquí, más pequeñito. Y el que tiene levantado. Yo le estoy poniendo cabello. Arreglando el cabello. Se lo estoy arreglando un poquito. Muy lindo te está quedando. Ponerle otro poquito de cabello acá. Ponerle otro cachumbis por acá, pequeñito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo lo que hice fue ponerle cabello ahí adelante. Miren. Acuérdate un poquito, Mati. Para que nos puedan ver. Le hice fue unos pedacitos de pelito ahí. Y ya, ahí adelante. Como si fueran granitos de arroz. Tomé pedacitos de bolita azul. Los hice como un arrocito. Y se los puse ahí adelantito. Y ya. Y el mechoncito parado. Y ya tengo el pelito. Se lo voy a tomar acá. Ya está el cabello. Muy bien. Ahora voy a hacerle sus ojitos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer los ojitos? Voy a tomar dos pedacitos de plastilina blanca. Sí, se pega. Voy a tomar. Me limpio bien la mano porque como hay plastilina que mancha, no quiero que se manche. Voy a tomar dos pedacitos de plastilina blanca. Y voy a hacer unos óvalos grandes, grandes. El óvalo así, largos, blancos. Para ponerlos en sus ojitos. Voy a hacer una bolita y la voy a pichar bien, bien, bien. Que parezca un óvalo. Ya tengo un óvalo. Ahí se alcanza a ver más o menos el óvalo. Espera, por este poquito. Para que los niños puedan ver. Ahí lo tengo en el dedo el óvalo. Se lo voy a poner en la carita para el ojito. Y ya le voy a hacer el otro. Uno por acá. Un óvalo. Ya le puse un óvalo blanco. Voy a hacer otro parecido. Ojalá nos quede bien. Porque aquí la Miss también está aprendiendo con ustedes. Para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Porque he practicado. Y me tocó practicar. Y practicar. Para que me quedara lindo. Para enseñarles a ustedes. El otro óvalo lo voy a poner acá. Ahí están los dos. Bueno, más o menos me quedaron parecidos. Voy a verlo aquí un poquito. Acá otro poquito. Ya le puse dos óvalos blancos. Ahí están los dos óvalos blancos en su carita. Ahí están. Y nos ponemos un poquito de música como de fondo. Para no sentirnos como tan tristes. Porque estamos muy felices. Y ahora le voy a poner su pupila por dentro. Para que pueda ver. Porque si no se va a parecer como una chica zombie. Nos acomodo. Que se me torcieron un poquitico. Ahí está. Y voy a ponerle un pedacito de negro por dentro. Pequeñito. Para hacerle la pupila. Y voy a ponerle un pedacito de negro por dentro. Estoy haciendo lo mismo para poner la pupila. Dos pedacitos negros los espicho en forma de óvalo. Más pequeñitos que los blancos. Y los pego dentro del color blanco que ya colocamos allí. Voy a ponerle dos puntitos pequeñititos blancos. Para que parezca que su poquito le brilla. Ya les muestro como me están quedando los ojitos. Para que ustedes lo puedan ver. Mirenlos. Ahí están los ojitos. Dos puntitos negros dentro de los blancos. Y unos puntitos blancos más chiquititititicos que le puse dentro de los puntitos negros. Dos bolitas blancas espichadas para poner los ojos. Luego dos bolitas negras más pequeñas aplastaditas dentro de las blancas. Y unas bolitas blancas más pequeñititititititicas que le puse dentro de los puntitos negros. Muy bien, Emilia. Si te está quedando muy linda. Muy bien. Ahora voy a tomar un pedacito negro porque vamos a tratar de hacerle las pestañas a esos ojos. Entonces tenemos que hacérselas con color negro para poder hacerle las pestañas. Hacemos unas linecitas negras delgaditas y se las pegamos a los laditos de sus ojitos. Entonces nos toca con mucho cuidadito hacerle las pestañas. Miren, yo hago unas tiritas negras, hoy no se alcanza a ver. Ahí está, ahí es mi dedito, ahí está. Así de chiquititas para ponérselas en los ojitos. No me vayas a revolver eso. Está muy grande, pero me toca más pequeñita todavía. Se me pierden, son tan pequeñitos que se me pierden. Ahí están, le puse dos líneas negras para las pestañas. ¿Sí ven? Vamos a ponerle pelitos en sus ojos para las pestañas. Y luego las del otro lado. Sí. Esa es la mía y esa es la tuya. Pero si la revuelve se va a dañar. Entonces no la revuelvas porque si no después ya no la vas a poder usar. Listo, ya le puse uno. Ay, se me perdió el pedacito para el otro. Pero acá está, acá está. Es que son chiquitos y se me pierden. Pues aquí voy a hacer la otra. Que me quedó más largo. Un otro pedacito acá. Ay, creo que se la pegué chistoso y quedó muy chistoso. Se pegamos la panca para que queden parecidos. Tengo que volverse a pegar. Ya les muestro, ya les muestro que la Miss también está aquí tratando de pegarle sus pestañas. Y no sé, no lo podía hacer, pero creo que ya lo está logrando. Lo intentamos una vez más. Hasta que me salga lo intentamos. Bueno, se lo pongo así. Ahí están. Ya le puse las pestañas. Ahí están, miren. Las pestañas para que hagamos alegría, feliz, felicidad. Le voy a hacer con amarillo una bolita y se la voy a poner entre los ojitos debajo para hacer la nariz de nuestra amiga. Vamos a hacer una linda nariz para que pueda respirar y se la voy a hacer del mismo color de su carita, de amarillo. Feliz. Feliz. Happy. Happy. Heureux. glücklich 快乐 glücklich heureux 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 happy happy feliz happy ¡Héreo! ¡Gluglich! Bueno, ahora le estoy haciendo una boquita feliz para que parezca que está sonriendo. Voy a un pedacito de color rosado para hacerle la boquita feliz a nuestra amiga. Voy a hacer las niñecitas, así como ya la aprendimos a hacer, una tirita larguita para hacerle su boquita. Voy a ponerle acá su boquita feliz. Bueno, me quedó un poquito chistosa la boca, pero ya tiene una boquita feliz. Ahí está. Ahí está sonriendo, ahí está sonriendo. Casi no se nota, pero sí está sonriendo. Y yo voy a tomar un poquito de plastilina verde para hacer el vestido de alegría. Voy a tomar un pedacito, no lo voy a hacer tan grande, porque la idea es que sea de cabeza grande y de cuerpo pequeñito. Pues voy a tomar un pedacito de plastilina verde y voy a tratar de hacer una especie de triángulo para que parezca el vestido. Entonces miren, no tan grande, yo no la tomé tan grande. Hago un cuadrado un poquito aplastado, le arreglo la puntita, que parezca un triangulito. Ahí está. Se lo voy a poner debajo de su cabeza. Los bolitas para los brazos, son pequeñitos sus brazos. La idea es que sea un muñequito cabezón, pero de cuerpo pequeñito. Le voy a hacer sus brazitas. Miren, dos brazos, el vestido. Y le voy a poner dos pies. Dos pies en forma de bolita, para que sea más fácil. Y le dañe la boca. Les muestro un momentito que se me dañó la boca de alegría. ¿Cómo les está quedando? Ya esperen, yo ya le estoy terminando de hacer la boquita, que es que si querés, le la quité. Te la estoy colocando otra vez, para que vuelva a sonreír. Listo. Y aquí está. Mírenla, acá está. Sus bracitos, sus pies, su vestido, una sonrisa, sus ojitos, su cabellito. Así se ve por detrás. Yo creo que así se parece. No nos quedó súper guay, cualititititica, pero nos quedó muy linda. Está preciosa. También nos quedó. Ay, su vestido como que tiene unas manchitas de colores. Les voy a mostrar. Tiene como, como si fueran. Feliz. Azules y blancas. Le podemos poner bolitas, para que medio se parezca, unas bolitas, para no hacer las líneas. Y se las ponemos en el vestido. Ven acá. Se me quedó acá. Y listo. Y listo. Le puse unas bolitas. Esta me quedó muy grande. Se la voy a hacer más chiquitita. Listo. Miren, yo le puse unas bolitas a su vestido. ¿Cómo les quedó a ustedes? Voy a mirarlos. Ahí está la mía. Y se las vuelvo a mostrar. A ver, yo miro. A ver, vamos a ver el de Jesús. Vamos a ver a Jesús. Jesús. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? A ver, muestra cómo te quedó tu alegría. Pero qué linda. Muy bien. Esa felicidad quedó preciosa. Para que estés muy feliz hoy. Me gusta. A ver, ¿a quién más? ¿a quién más? Vamos a ver a Emily. Muéstrame, Emily, ¿cómo te quedó? Pero qué linda te quedó tu alegría, Emily. Está muy linda. Me gusta mucho. Felicitaciones. Está preciosa. Ustedes saben que son los más creativos, ¿cierto? Miren la de Emily, cómo quedó de linda también. Ay, Emily, pero qué alegría tan linda. Está preciosa. Muy bien. Me gusta. Me encanta todo lo que ustedes hacen. Yo por aquí vi a Zoe, que nos está mostrando. Mírenlo, mírenlo también, cómo quedó de preciosa esa alegría que hizo. Muy bien. Está poniendo su mañita, porque se le cayó. Entonces la está colocando por allí. Está preciosa esa alegría. Muy bien. ¿Quién más? A ver, José María. Guau, José María, mira eso que hiciste. Tan encantador, tan precioso. Muy bien. Con su moñito azul. Está precioso. A ver, Natalia. Natalia no tenía amarillo, pero yo uso naranjo. Tanja. Muy bien, Natalia. Está muy linda. Me gusta tu trabajo también. Ay, gracias. De nada, princesa. Ustedes saben que todo lo que ustedes hacen es hermoso. Sí. Que hoy la profe también tuvo que practicar para que le quedara muy lindo. Igual que el de ustedes su trabajo. Vamos a ver a Idele. Hola Idele. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué rico verte. Ya está súper concentrada en su alegría. poniéndole sus cositas. A ver, a ver, a Grace. Hola Grace. Espero que ya estés mejor. Que ya te sientas mejor. Porque hoy estaba un poquito enfermita, pero ya, ya estaba acompañándonos, haciendo su actividad. Muy bien. ¿Quién más tengo? Ay, yo no había visto que ya llegaron Cedrid y Regina. Hola Cedrid, hola Regina. Qué rico verlos que nos estén acompañando en nuestra clase de hoy. Voy a tomar por acá un pantallazo para la asistencia. Sebas. Muy bien. Muy bien. Mis peques, ustedes hacen unos trabajos increíbles. eso es tan precioso. Quiero ver a Sebas antes de que Sebas se me vaya. Hola Sebas, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está quedando tu trabajo? yo lo miro. ¿Cómo quedó esa alegría? Enséñate. Enséñate. ¡No! 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 ¡Pero qué linda Sebas! ¡Te quedó preciosa! Está muy linda. ¡Muy bien! Mis peques, ustedes hacen unos tragos maravillosos. Rebeca y Anel, ¿cómo les quedó? ¿Qué le haces? ¿Cómo vamos? ¡Mamina! Le falta la mano. ¡Ay, bueno! Entonces terminele la manito. ¡Mamina! ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? A ver, ¿a quién más miro? ¡Mamina! 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 ¡Muy lindo! Tienes como muchas alegrías ahí, Zoe. A ver, mis feques preciosos, no se vayan a perder mañana en nuestra sesión de plastilina nuevamente. ¿Cómo te quedó, Grace? ¡Pero qué linda esa alegría que hiciste! ¡Está preciosa! ¡Muy bien, Grace Elena! ¡Ah, me gusta! ¡Felicitaciones! Fíjate que Adelaida ahorita estaba concentrada y no la pudimos ver bien. ¿Cómo vamos, Adelaida? ¿Qué pasó? Se siente un poquito triste, Adelaida, pero ya luego te va a quedar preciosa y te vas a poner feliz. No te pongas triste. ¿Qué pasa? Dime, princesa. No te pongas triste porque si no, yo también me voy a sentir triste y me voy a poner de color azul. Más bien, nosotros te contagiamos a ti de mucha felicidad para que te sientas muy alegre, mi amor hermoso. Te va a quedar precioso tu trabajo. Solamente tenemos que seguirlo intentando, intentando, intentando. Vamos a ver a Franco. ¡Guau, Franco! ¡Miren qué lindo le quedó también a Franco! Ustedes, esos trabajos les quedaron preciosos. Miren, este es el de Matías, parece como un pincho. De plastilina también. No se les olvide tomar una foto de sus trabajos. Comparten en el grupo para que todos puedan ver esos trabajos que hicimos. Bueno, nuestra clase de hoy ya terminó, pero mañana vamos a tener nuevamente una clase nueva. Vamos a hacer otra emoción. Miren, ya Rebeca y Anel terminaron su felicidad. ¡Qué lindo les quedó! Está muy precioso, me encanta. Son creativos ustedes, mucho, muy creativos. Compártanme las fotos y nos vemos mañana. ¿Listo? Vamos a hacer otro amigo más para compartir alegría, para que ya no se sienta tan solita. O vamos a hacer un amigo para que la pueda acompañar. ¿Listo? Nos vemos mañana en nuestra sesión de lectura y plastilina. Y en la tarde nos vemos en nuestras clases de idioma. Sigan haciendo sus trabajos y luego me los muestran para que yo pueda ver cómo terminaron. ¿Quién me está llamando por ahí? ¡Ay, ya Cedric me está mandando pico! Besitos para ti también, Rebeca y Anel. Gracias por venir a Jesús. Un beso para ti, Grace Elena. Me alegra ver ti que ya estás mejor. Un abrazo fuerte. Y Dele, te mando un abrazo gigante, 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 gigante. Que te escuche y un beso enorme para que toda la tristeza se vaya lejos, lejos, lejos. Un abrazo, un abrazo, un beso para ti, para Emili, para Celia y Regina, para Elia, Franco, Alaya y José María. Besos para todos. Adiós, adiós, adiós. ¡Adiós, adiós, adiós! Adiós